Pero no lo vean, se está visto el guerrero, el guerrero, ese es el animal, mándale esa foto al supuesto demandante estúpido ese que salió ayer ahí, y dijo, mira, mira donde vi, mira lo que te voy a enseñar, mira, estos dos son mis hijos, no sé si los veas ahí. Sí, cómo no, se ve perfecto. Bueno, pues hermano, sí, lo que te decía, es preocupante la situación y bueno, nosotros seguiremos en esta trinchera, seguiremos dando el todo sobre todo y como todos los médicos cubanos. Yo hoy cuando tengo una oportunidad quiero hablar, Naila y Ernesto, si me lo permiten, porque estoy indignado, además de la directa de ayer donde se metió el estúpido comandante Rogelito, cobardón Rogelito. Estoy indignado por una directa que hizo Taola recientemente hablando, porque el objetivo no es solo, desagreditar y buscar la manera de que el premio Nobel de la Paz de los médicos cubanos no sea otorgado. Desagreditar nuestra misión en el Perú, la brigada médica cubana que fue a Perú a salvar vías por el COVID. Cuando me den la oportunidad, yo quiero referirme a eso, porque creo que es oportuno más usar este escenario, esta vía que cada día va agarrando más seguidores, porque además nuestra vía es una vía de la verdad y no de la mentira, para demostrar con hechos, con hechos y no solo con palabras, porque a veces las decisiones que tiene que tomar nuestra brigada y para demostrarle a esa rata ciberíntima, como dice nuestro, mi copia al guerrero, como dice mi copia al guerrero, nada, ese es el verdadero guerrero, como dice el guerrero. Un momentico, un momentico, Cancio, dice Peter69CU, un abrazo a los guardianes de la salud, guapo y fajado. Así es, muchas gracias. Así es, bueno, bueno, Ernesto, esa es la idea que quiero, cuando me den la oportunidad quiero referirme a ese tema. Bien, mira, yo decía que hay un tema que yo no puedo darte tocar aquí hoy. Otahora recientemente, hace como tres días o cuatro días en una directa, habló de los médicos, la Brigada Médica Henry Ritt en el Perú. Y lo que hizo fue tratar de desacreditar a esa Brigada Médica, como todo, su función principal es buscar la manera de que no se nos otorgue el premio Nobel de la Paz a la Brigada Henry Ritt. Y utilizó una frase sarcástica que decía, si quieres recibir un tratamiento humano, atiéndase con un médico cubano. Al final le trató, él creyó que con esa gracia él estaba desacreditándolo. En realidad, como decía el amigo Yamil, mi hermano Yamil, si quieres recibir un trato humano, cualquier paciente en el mundo, de verdad debe ser atendido por un médico cubano. Porque como decía el amigo, nadie los toca, nadie los mira, nadie los examina como lo hacemos nosotros, con el amor y el cariño que lo hacemos. Y esta rata se refería a que la Brigada Médica cubana, en un hospital de Perú, decidió retirarse de sus funciones hasta tanto fueran garantizadas las condiciones mínimas de trabajo en cuanto a los medios de seguridad. Todo el mundo sabe que un contrato de trabajo también clarita, todas las cláusulas, y una de ellas, y la más importante de todas para nuestro gobierno, nuestro país, es que esté garantizada las condiciones mínimas de seguridad del personal médico cubano que esté directamente atendiendo a estos pacientes. Al no ser garantizado, ahí se hacen las reclamaciones y se toman las decisiones pertinentes. Yo quiero decir Otaola, Otaola, y Otaola puso a un estúpido presidente, supuestamente presidente del Colegio Médico, y él se refería a que los médicos cubanos que estaban exigiendo cambios de la ropa, cuando nosotros usamos ropa en una semana, cuando nosotros usamos la mascarilla en el 95, no sé cuánto tiempo, y ellos exigiendo más. Bueno, Otaola, ahí ustedes tienen las imágenes del día 2 de julio, estúpido, para que vean que hay 70 médicos peruanos fallecidos, producto de no tener los medios de protección necesarios. Y tú lo que estás buscando a normal es que haya un solo médico cubano infectado o fallecido, para echarle la culpa al gobierno cubano. Su anormal, su estúpido, al encefálico, si de víctima. Porque tú eres el primero, porque tú fuiste el primero, discúlpame, Naila, porque tú fuiste el primero que decía que el gobierno cubano los manda a nosotros, los países, a morir. Y entonces hoy, cuando nos cuidamos, cuando tomamos las decisiones que tomamos, cuando no están creadas las condiciones mínimas de seguridad de nuestro personal, para que no fallezcan y para que puedan atender a esa población, tú hoy criticas a esos médicos cubanos. Mira, Otahora, lo que hace la Revolución Cubana por sus hijos. Mira, mira, esto se lo enseñó yo a Palencia. En la directa de Palencia se lo enseñó yo. Mira, Otahora, esto lo manda la Revolución Cubana para su personal médico cubano. El preembedivo, el nasal perón. Mira, papá, mira, aprende, aprende lo que es un gobierno preocupado por sus hijos. La Revolución no abandona a sus médicos. Y hoy, Cuba no tiene un suelo padecido. Y no tiene un suelo padecido, mi lito, anormal. ¿Sabes por qué? Porque están creadas las condiciones mínimas, aún sin tener nosotros los recursos necesarios para poder darle la mejor seguridad a ese personal médico. Porque se cumplen con los protocolos de seguridad, de protección. Por eso es que Cuba no tiene un suelo padecido. Por eso es que Cuba en las misiones que estamos en el exterior no hay un suelo padecido. Hemos enfermado. Hemos enfermado. Hay colegas nuestros que han enfermado. Aquí en Guatemala también los tenemos. Los tenemos en varios países. Pero no hay un suelo padecido. ¿Sabes por qué? No hay un suelo padecido normal de cerebrado y de heridías y de rapatas desechables. Porque está todo garantizado. Nuestro país mandó para Guatemala, Ocaola, el tratamiento de cada uno de los colaboradores que pueda enfermar. Nosotros tenemos garantizado eso, mi gente. Y nosotros no vamos a abandonar a nuestros pacientes, normal. Y yo sé que tú de una manera o de otra vas a escuchar esta directa y la vas a saber. Pero además no me importa que tú la veas o no la veas. Basta con los que están viendo esta directa en estos momentos. Basta con los que van a compartir esta directa en estos momentos. Y tú no vas a lograr tu objetivo de cerebrado. Porque a nosotros los médicos cubanos se nos sobra aquí a la izquierda, pero más abajo se nos sobra también y a las mujeres y a las guerreras médicas colaboradoras cubanas se les sobra los ovarios que tienen que tener y los ojos que tienen que tener para poder seguir llevando esto, esto que llevamos con tanto amor y cariño a los pueblos del mundo. Si nuestra luz se apaga, Ocaola, se apaga y esta luz se apaga, se va a apagar la luz de los pueblos. Entiéndonos mal. Y nosotros nos vamos a claudicar, mi gente. Gracias.